ama, llora, canta, sueña y emprende. Pero antes les recuerdo visitar al Padlet y crear un post. Y hablando de esto, ¿por qué no aprovechamos y echamos una revisada a lo que ya han publicado? Sí, vamos a ver qué es lo que tienen por ahí en el Padlet. Ya estamos viendo la primera foto gigante de Aida preguntando con qué disfrutan el Rila. Porque ella con un café, yo la acompaño, aunque el fondo no deja que se vea. ¿Y ustedes qué más hacen? A mí me encanta por ahí, Agustín, toma nota. Está preguntando que para cuándo el helado, ¿ah? Así que ya tienes ahí una cita ya comprometida. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí leyendo, nos saludan desde México, Monterrey, también desde Panamá. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí dice, feliz tarde, feliz de estar una vez más en el Rila. Realmente emocionadísimos con todos los que nos han estado compartiendo, con todos los ponentes, y por lo que viene, ¿verdad, Mari? Claro que sí, anímense a seguir escribiendo en el Padlet sobre las cosas que están haciendo. Por aquí Sergio nos escriben en el chat que le están compartiendo el Rila con su perrito, así que monta también una foto, muéstranos qué están haciendo. A nosotros nos encanta saber de ustedes, más allá de que solo nos escuchen. Entonces, aquí los estamos esperando en el Padlet para saber qué están haciendo en este Rila. ¡Gracias! 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 Nuevamente, buenas tardes. Caer, pero sobre todo levantarse y seguir. Ese fue el aleccionador ejemplo que vimos en el video con figuras deportivas provenientes, quienes no se dejaron vencer por la adversidad ni lo siguieron intentando hasta lograr la meta. Les saluda Fabiola Rodríguez y para mí es un placer compartir con ustedes en este tercer Rila Online organizado por Rodri Barcelona de Venezuela y Rodri Sierra de las Risas. Rosas de Argentina. Esta tarde los acompañaré junto a Arturo Zorita y Rosana Rojas en la conducción de este segmento. Aprovecho para recordarles que en el chat puedes obtener el link para participar en el Padlet. Una vez abierto, el link selecciona el círculo con el círculo de más en la parte inferior derecha y diviértete que haga un pause. Cada facilitador invitado lo hace solo con el interés de aportar información valiosa que puedes usar para el desarrollo de tu propio liderazgo pero solo podrás captar las sugerencias si estás enfocado. Es por ello que durante las charlas les agradecemos que intervengan solo si el facilitador lo solicita. Por esto, que el chat y los micrófonos estarán apagados durante la misma. Pero tranquilo que esto solamente será mientras dure la charla ya que al terminar los micrófonos y el chat serán abiertos para compartir ideas y aclarar las dudas sobre el tema expuesto. nuestra tercera facilitadora de la tarde de hoy es Ana Carolina Salazar joven empresaria venezolana fundadora y propietaria de Bold Digital Marketing Studio una empresa de marketing digital hispana totalmente remota. En enero del año 2021 Bold fue reconocida como la pequeña empresa del mes por Orlando Magic. En el año 2020 Ana Carolina fue nominada para el premio a la mujer joven líder sobresaliente del periódico La Prensa Mujeres Estacadas y fue galardonada con el premio a los 100 mejores líderes en marketing y publicidad 2021 de Matcon además de ser reconocida por el gobernador de Florida Rick Scott por sus contribuciones del proyecto Keep Florida Working Esta joven licenciada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Central Florida con un marketing un master en digital marketing por la Universidad Autónoma de Barcelona España combina su pasión por el marketing digital con el servicio a la comunidad contribuyendo con diversos programas y organizaciones sin fines de lucro Ella es el motor de Bold y nos contará cómo se ama llora canta sueña y emprende Rila Online entra en acción Buenas tardes para mí es un placer estar aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes primero que todo quería preguntarles ¿quiénes acá saben qué es storytelling? a ver si veo las manitos por acá vale ¿alguien quiere compartir qué es storytelling? veo a Carlos Arias diciendo que sabe qué es storytelling hola bueno gracias por la palabra hasta donde entiendo el storytelling es cuando se vende producto una marca o cualquier cosa pero por medio de una historia ¿no? una serie o una una secuencia de publicaciones como parte de una estrategia de marketing correcto vamos por buen camino prácticamente storytelling es story es historia ¿verdad? y telling es contar y se trata de contar historias y dejar un mensaje un aprendizaje la idea es comunicar algo que pueda transformar vidas y eso lo podemos hacer a través de una marca o sea puede ser que estemos vendiendo un producto o también un servicio o tu marca personal y yo creo muchísimo en lo que es el poder del storytelling y por eso quiero compartir con ustedes hoy un poco acerca de mí antes de contar de darles una charla un poco acerca de lo que es el marketing ¿no? Primero que todo mi nombre es Ana Carolina Salazar me encantó la introducción gracias por ello soy la CEO y fundadora de Bold una compañía de marketing digital que se enfoca en el mercado hispano en los Estados Unidos nosotros operamos completamente remoto y ya les voy a contar el porqué me dijeron que eligiera un superpoder que eligiera cuál es ese superpoder y de verdad que el mío es inspirar a otros a cumplir sus sueños metas y objetivos y espero poder lograrlo la tarde de hoy con ustedes a través de mi historia primero que todo vamos a hablar de la parte de amo verdad el porqué me fui porque me fui de los estados de Venezuela yo bueno aquí en la foto vamos a poder ver a mi mamá este y a mí bien chiquitita unos cuantos años y bueno mi mamá yo vivía con ella y mi hermana en Venezuela pero cuando yo tenía 15 años mi mamá falleció y bueno eso fue un golpe bastante fuerte nos tocó entonces a mi hermana y a mí irnos a Estados Unidos donde ya estaba mi papá estaba mi papá con él tenía una familia tenía a mi hermanito su esposa prácticamente nos tocó sumergirnos en una nueva cultura un nuevo idioma una nueva familia este todo esto sin mi mamá mi hermana tenía 12 años y bueno este nada fue fue bastante duro ese ese inicio sin embargo una de las cosas que siempre he mantenido en mente a la hora de hacer las cosas que hago es tener a mi mamá presente en cada meta que me trazo y este decir mira ella me está guiando o le voy a dedicar estos logros a ella mi papá nos recibió con los brazos abiertos al igual que pues mi hermano su esposa y realmente ellos fueron los pilares de que nosotros este empezáramos esta es la parte de lloro porque digo lloro porque fue súper difícil al principio este creo que pasé como yo digo casi un año llorando casi todos los días por mi familia por mi país por extrañando todo todo mi lo que había sido mi niñez y bueno por supuesto la parte de no tener a mi mamá sin embargo cuando llego a los Estados Unidos estaba llegando esta ola de venezolanos este y una de las cosas que yo hice pues fue en vez de irme hacia a buscar amigos americanos pero no sabía inglés entonces yo digo bueno nada conseguí este grupo de venezolanos donde este mira hacíamos arepas para 200 personas cuando venía el mes de la hispanidad nos presentábamos en shows este para resaltar nuestra cultura bailábamos tambores cantábamos hacíamos de todo para representar lo que es verdad es Venezuela entonces y eso y eso también es algo de 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 que no importa donde la vida te lleve es bonito también llevar contigo y no olvidar de donde eres ¿no? y eso es algo que siempre yo he llevado conmigo canto cuando hablo de canto hablo de preparación mi preparación se llevó a cabo prácticamente después yo dejé Venezuela cuando tenía 15 años estaba en noveno iba a pasar a la camisa beige estaba súper contenta de pasar a la camisa beige pero no me la puse entonces llegué al high school me gradué en high school y después fui a la universidad allá en la University of Central Florida digo allá porque ahorita estoy en Barcelona España y bueno esta es una foto de mi graduación yo me gradué de con un bachelor que es como una licenciatura en relaciones públicas y publicidad estuve cuatro años en esta universidad donde pues tuve la oportunidad también acá yo creo que de sumergirme un poco más en la cultura americana o sea ya a pesar de que no manejaba bien el inglés porque tenía muy poco tiempo me atrevía a siempre a dar lo mejor de mí tanto así que mis profesores me deciden que las presentaciones y todo lo que lo que yo hacía este era mucho mejor que lo que lo hacían los propios americanos ¿no? entonces después de allí yo siempre quise este estar en televisión yo estaba yo quería estudiar era televisión y y ser comunicadora social pero yo decía no yo no voy a conseguir un trabajo en en eso ¿no? y no me quería no lo quería hacer en inglés porque tenía inseguridad en mí misma entonces sin embargo este el primer trabajo que consigo este fue en en univision y salsa 98.1 que era una emisora que estaba en Orlando ¿no? y allá pues pues como una fue mi mi bueno donde yo adquirí todo el aprendizaje de verdad que fue una escuela increíble la que tuve donde hice campañas publicitarias este también yo me quedaba después del trabajo a aprender más yo me quedaba este yo quería saber de todos los departamentos quería saber cómo yo estaba yo era la asistente de ventas asistía a todo el equipo de de mercadeo preparando sus presentaciones también entonces me iba con la gente de promociones para ayudarlos a ellos con la gestión de de los eventos de o sea todos los preparativos para conciertos todo todo ese tipo de cosas me encantaba y este luego de que he terminado mi horario de trabajo me quedaba unas horas más para con el grupo de noticias y en el grupo de noticias yo aprendí a editar videos aprendí hice mi propio reel que es un reel de no es el reel de instagram pero en los medios de comunicación uno llama demo reel a a ese este una demostración de tus talentos para estar en televisión total es que me puse a hacer un poco más allá de lo que yo estaba supuesta hacer y este eso me llevó luego a adquirir esta nueva posición en en una organización sin fines de lucro que se llama ahora prospera antes se llamaba hbif hispanic business initiative fund prospera es una organización sin fines de lucro que ayuda a empresarios hispanos a iniciar o expandir sus negocios entonces yo cuando dejo una edición yo digo deje una parte de mí porque yo decía yo quiero estar en este medio es lo que me gusta sin embargo no se me daba la oportunidad de realmente hacer lo que me guste y busqué otras oportunidades y salió acá en prospera entonces allí yo estaba haciendo toda la parte de coordinación de eventos y de mercadeo tanto a nivel tradicional como a nivel digital y fue cuando me prácticamente comencé a enamorarme de la parte digital me encantaba hacer social media todavía no existía me acuerdo las páginas de negocio ya yo las estaba creando para la organización era algo que me llamaba mucho la atención y lo estaba haciendo de una manera muy no sé me fluía me nacía y salía bien pero allí también tuve la oportunidad como yo estaba en el departamento de mercadeo esta organización tenía un evento donde reconocía empresarios todos los años en una gala un evento que hacíamos y pues a mí me tocaba estar entrevistando a todos estos empresarios y allí yo decía wow mira estos venezolanos o estos colombianos o sabes que llegan a los Estados Unidos con una maleta de sueño este que a empezar desde cero y mira han hecho han tenido éxito con su con su negocio ¿no? entonces y yo digo así si ellos lo están haciendo ¿por qué no? porque yo no algún día ¿no? y ahí fue donde me nació esa semillita tanto del marketing digital como de emprender a la par este allí van a lo mejor ven varias caras conocidas este mientras yo estaba trabajando también me encantaba estar produciendo es algo que que me encanta producir eventos conciertos y tuve la oportunidad pues de hacer este varias producciones para chatén para los chicos que o sea llamaritos estos chicos que trabajan con chatén con Jordano entonces eso era algo que me me encantaba pero no lo veía como un trabajo realmente siempre lo vi como ¿sabes? el amor al arte la pasión el ayudar a venezolanos que están ¿sabes? llevarlos para allá para los Estados Unidos y era algo como que que me apasionaba y así como también yo tenía yo tengo ya 18 años fuera de los Estados Unidos entonces para mí el hacer este tipo fuera de Venezuela disculpa entonces para mí hacer este tipo de eventos era como traer un poquito de nuestra Venezuela allá a Orlando y realmente este ¿sabes? tener esa no perder esas raíces sentir ¿no? como que tenemos un poquito y conectarnos entonces esta fue la manera también como lo como lo conseguí también mi papá es un cantante reconocido en Venezuela en música tradicional venezolana y bueno tuvimos la oportunidad esto fue algo que yo me tracé como una meta fue un sitio que un teatro espectacular que pusieron en Orlando es único en el mundo en la manera como está hecha a nivel arquitectónico y normalmente allí son las personas que se presentan son este pues artistas más en ese momento era como más de Broadway y eran más que todo danza y baile y ballet este y no se había presentado ningún hispano entonces este pues nada me puse como meta a hacerlo yo le digo tú vas a ser el el primer hispano en montarte en ese escenario y nada lo logramos y no solamente eso sino que pudimos reconocer a a Simón Díaz la ciudad de Orlando proclamó ese día como el día de Simón Díaz y tuvimos la sala llena entonces esto es algo que comparto este con mi papá que es el amor por la música este también tuve la oportunidad de 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 cantar con él de grabar con él entonces y les cuento todo esto porque a través de de la música del arte de las actividades extracurriculares de las cuales yo he pertenecido todo eso me ha ayudado a mí a aunque no lo crean a estar donde estoy ahora y ya les voy a contar el porqué como les comentaba al inicio una de las cosas que me apasiona a mí es el poder voluntarial el dar mi granito de arena el servir a la comunidad y también pues el tema Venezuela ya saben que nunca me despegué de de mi país siempre lo mantuve de cierta manera ¿no? entonces una de las cosas que hice fue también fue cofundar una organización que se llama High Kid Foundation que nosotros ayudamos a niños con enfermedades de alto riesgo a este los ayudamos con bueno con las medicinas que necesiten pero también una de las cosas que hacemos es que los llevamos a Orlando a que pasen una semana en Orlando con todos los gastos pagos esto les sirve a estos niños como de motivación para recuperarse para estar bien para este y de verdad que es una una de las experiencias más transformadoras que yo he tenido en mi vida porque yo veía Dios mío yo me quejo acá de de cualquier cosa y tú ves a estos niños con una sonrisa este siempre en sus caras este también los apadrinábamos los llevábamos a comprar cositas este que es para ellos pero ellos nunca pedían cosas para ellos sino que pedían para sus padres para sus hermanos entonces también era pues de verdad este una es una parte de mi vida donde recibí muchas este lecciones muy bonitas otra otra de las cosas que hice fue realmente como el tema Venezuela muy entregada realmente a luchar por Venezuela por los derechos humanos y bueno participé en diferentes organizaciones y también fundé venezolanos en Orlando donde estuvimos arduamente trabajando por miren desde llenar autobuses que no les saliera que saliera realmente o a un posto mínimo o a cero posto a los venezolanos para que pudieran ir a New Orleans a votar este a ir al Senado estatal donde los senadores hablaran acerca del tema de Venezuela este y de lo que estaba pasando allá que siempre estuviera realmente el tema allí entonces es algo que siempre ha estado conmigo y que lo que lo he mantenido ahora sueño estos son mis planes y los proyectos yo mi mamá realmente ella ella estudió en Europa ella estudió muchísimos años en Londres y en París y de verdad que siempre he escuchado las historias siempre he escuchado las historias de ella y a mí me quedó eso grabado y cuando vino la oportunidad de que yo quería yo quería hacer un máster y me quería especializar en el marketing en el marketing digital porque ya venía de Univision de haber trabajado en el área de ventas de mercadeo de promociones entonces después también voy a Prospera donde me nació la semillita de ser empresaria y también trabajé mucho la parte digital en sus inicios pero yo digo ok lo sabía pero de verdad no me sentía como que estaba o quería saber un poco más allá era como que ok estoy llegando a las redes sociales pero cuál es el objetivo estoy enviando campañas de email marketing pero cuál es el objetivo entonces yo quería saber un poco más el trasfondo de eso y especializarme en el área entonces miren busqué universidades locales dentro de Orlando y yo comparaba o sea hasta el costo experiencia porque yo decía mira si me quedo en Orlando sigo viviendo en el mismo lugar voy a trabajar y voy a voy a estar estudiando entonces era como que no va a cambiar más en mi vida y yo lo que hice fue nada voy a aplicar para una universidad en Europa voy a ver dónde está el mejor programa y realmente al comparar en Estados Unidos apenas llevaba el primer año de marketing digital cuando en España ya tenían seis años acá en Barcelona que es donde estoy ahorita ya iban por la sexta edición y nada decidí venirme a Barcelona saqué todos mis ahorros dejé mi trabajo y nada apliqué me aceptaron y me vine y tuve una de las experiencias más maravillosa de mi vida pero a la vez también más este Dios mío era su daba mucho miedo porque estaba tomando un riesgo bastante grande en dejar todo lo conocido pero venirme a los desconocidos y este fue también fue como también emigrar nuevamente y pasar otra vez como por un proceso este similar a lo que yo había pasado o había pasado anteriormente pero a la vez también me sacó de mi de mi zona de confort y este me especialicé en lo que es pues marketing digital una de las cosas que que hice durante ese tiempo fue viajar este viajé a diferentes lugares a Portugal a Marruecos a Francia a Mónaco a diferentes Italia a diferentes países diferentes culturas y me sumergí también en esas culturas siempre que íbamos íbamos a las partes locales o con personas locales queríamos conocer más de a fondo este esos esos países esas ciudades y fue una experiencia muy bonita que me me nutrió muchísimo luego bueno adquirí mi este mi especialización me gradué en Barcelona y yo me quería quedar en Barcelona realmente yo me enamoré de esta ciudad y estaba buscando y haciendo de todo de todo para poder quedarme sin embargo era como que sentía que estaba luchando contra la corriente y lo que hice fue este nada decidí regresarme este porque yo estaba buscando un trabajo remoto acá en Barcelona y decía bueno busco una compañía americana este trabajo desde Europa y ya está perfecto pero no no conseguí nada no conseguí nada y me fui para los Estados Unidos nuevamente en donde dije bueno si me voy ya yo no quería volver a a emplearme este no que yo quería ya hacer lo mío ya había visto tantas historias de tanta gente y de de hispanos que que ya lo habían hecho que dije ¿por qué no? y ahí es cuando nace que es Bull Digital Marketing Studio y cuando yo llego a allá a a Orlando yo empecé solita empecé como consultora de marketing este y recuerdo que lo saqué en las redes sociales y la gente comenzó a a escribirme mis allegados como como ya han visto siempre estuve como muy involucrada en la comunidad ¿no? entonces y fue impresionante ver cómo a través de todas esas experiencias que yo tuve los voluntariados este la la participación a lo mejor en cámaras de comercio las pasantías todo ese o sea todos esos trabajos extracurriculares todos eh eso los voluntariados me ayudaron a a luego cuando sacara mi negocio este a realmente a a crear ese círculo de personas alrededor mío que estaban eh apoyándome entonces me es cómico porque hace poco me dijeron Ana tú has logrado en en dos años y medio lo que esto me lo dijo otro dueño de negocio lo que a nosotros nos ha tomado siete y yo dije wow me quedé así como wow mira lo que me dijo después lo comencé a analizar y yo dije no sabes que yo estoy desde los 18 años haciendo networking yo estoy este desde los 18 años realmente sumergida en la comunidad haciendo voluntariados o o voluntariando entonces eh siempre he estado allí o sea yo digo que hasta en el bautizo de la muñeca yo estoy metida ¿no? entonces eh pues yo empecé solita y a medida que que bueno porque yo claro me regresé a Estados Unidos yo dije nada lo hago yo sola tengo cuatro clientes con eso ya me sobre me basta me regreso a Barcelona y listo entonces yo iba con esa mentalidad pero de repente los clientes comenzaron y que Ana necesito un website Ana necesito social media Ana necesito esto y yo decía ya yo no puedo con todo y además de eso sumarle todo lo que un dueño de una empresa tiene que hacer pues no lo puedes hacer todo ¿no? entonces hacer la contabilidad hacer el networking hacer propuestas entonces fue un poco como que bueno tengo que buscar ayuda entonces este comencé a buscar ayuda dentro de de ese círculo de personas este que con las que yo había hecho el máster pero también este familiares familiares que yo o sea ya había visto que quería los super talentosos que yo decía hermano algún día va a trabajar o sea si logro montar mi empresa algún día voy a trabajar con él alguna vez voy a trabajar con él entonces iba como ya los tenía fichaditos entonces así fue como poco a poco este fue creándose lo que es VOL hoy en día además de también buscar muchísima ayuda recursos unirme a la cámara de comercio hispana también fui cliente de Prospera Prospera me ayudó a mí este con con mi negocio entonces ellos me dieron consultoría me ayudaron con becas empresariales donde este asesoría legal contabilidad entonces todo este tipo de cosas que es super importante para alguien que está pues que está emprendiendo acá les pongo esto un saludo Disculpe, no se escucha. Disculpe, no se escucha. Este, vamos a ver acá, que va a volver a poner. A ver, si logro casarlo. Ok. Entonces, eso quería mostrarles un poco de lo que es el equipo, de lo que hemos hecho y en qué nos enfocamos. Al principio nosotros éramos una agencia de marketing digital. Y entonces nos decían, ok, Ana, una agencia de marketing digital, sí, pero ¿qué los hace diferentes a ustedes a los demás? Porque hay muchísimas agencias de marketing digital. Entonces, esa pregunta, pues me resonó muchísimo. Y yo dije, wow, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace únicos? Y realmente, cuando me pongo a ver, ha sido mi experiencia dentro del mercado hispano. Desde que llegué, ya sea produciendo los conciertos para el mercado hispano, los voluntariados, las compañías donde trabajé. Y mi experiencia ha sido siempre dentro del mercado hispano, este, como ustedes saben, el mercado hispano, este, está en crecimiento. Pero un crecimiento bárbaro en los Estados Unidos, ya somos casi un 20% de la población. O sea, casi un país, casi un país dentro de otro, este, dentro de los Estados Unidos y en Orlando, actualmente, en uno de los condados ya somos 40, 44% de la población hispana. En otros son 56%. Entonces, estamos realmente creciendo y hay un potencial gigante también. ¿Qué pasó? Que esto me resonó muchísimo porque cuando yo trabajaba en Univision, yo estaba trabajando en una campaña para el American Cancer Society, que es la Sociedad Americana Anticancerosa, y yo estaba haciendo una campaña para la caminata esta de cáncer de mama, y me acuerdo que estábamos haciendo la campaña en español, porque el canal es en español, y yo le estábamos entrevistando a muchas mujeres, y tenía una amiga que la estábamos entrevistando, y ella estaba pasando por quimioterapia y todo eso, entonces yo le digo, oye, ¿tú sabías del American Cancer Society? Y me dices, no, yo no sabía nada de los servicios que ellos prestan, la ayuda, y entonces eso quedó en mi cabeza. Y yo digo, hay una necesidad gigante acá en este mercado donde necesitamos poner el material en español. Entonces, allí fue también donde dije, ¿sabes qué? Este va a ser nuestro diferenciador, esto es lo que nos va a ser único, y eso, este, es importante que en cualquier cosa que hagamos siempre lo tengamos presente. Este, es parte del equipo, parte del equipo, estos son los que están acá en Barcelona, este, que estoy aquí porque después de dos años y medio, este, de haber fundado la compañía, pues logré verlo, porque después no había podido por la pandemia, entonces hicimos un, acabamos de hacer un reencuentro acá, y también estábamos, pues, explorando expandir. ¿Qué pasa? Que, ¿verdad? Yo quería hacer este, este negocio solo para mí, y era como que yo, me voy de Orlando, me vengo a Bérselo otra vez, y ya está, pero esto se convirtió en algo mucho más grande que yo. Entonces, ya bien, o sea, ya somos un equipo de nueve personas, y no solamente eso, sino que hay familias detrás de esas personas. Estamos, a través de la compañía que he fundado, pues, tenemos la oportunidad también de, que, de ayudar a, pues, a familias, a su, a ayudar, darles empleo, darles oportunidad, y no solamente es un, cualquier empleo. Estas son personas que han tenido que emigrar, o a lo mejor están todavía en sus países, porque hay, parte del equipo está en Barcelona, en Sevilla, allá en Venezuela, en, este, en Perú, en Argentina, y también en Estados Unidos. Entonces, son personas que han tenido que emigrar, o están en, en países donde a lo mejor no tienen oportunidades como las tendrían si emigran, pero cuando nos toca emigrar, pues, ya no saben, nos toca empezar desde cero, no conseguimos las oportunidades, a lo mejor dentro de lo que nos gusta, y aquí, este, estas personas han podido, de alguna manera, este, volver a, a reencontrarse con su pasión, con lo que ejercieron en sus países, y, de verdad, me siento súper feliz de que, a través de, de la compañía, estamos, no solamente ayudando a familias, sino, ayudando a personas que han tenido que empezar de hacer en otro país, a hacer lo que les apasiona, porque no han tenido la oportunidad de hacerlo. Acá, les comparto un poco de los, lo que hemos vivido, este, en los últimos, el último año, realmente, y es que, eh, no, no nos los esperábamos, pero hemos tenido bastante reconocimiento, pero ha sido trabajo, un trabajo arduo de, de hormiguita, eh, el Orlando Magic, que es la, el equipo de la NBA, de Orlando, nos reconoció como el pequeño negocio del mes, eh, la, en la American Marketing Association, eh, me reconoció como, fue nominada como, los cuatro, entre los mejores, los cuarenta líderes, de, de, de marketing, también, también fuimos a, a Las Vegas, y recibimos este reconocimiento de Top 100 Marketing and Advertising Leaders, que son los cien, eh, líderes en, 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 en marketing y publicidad. Entonces, eh, eh, ha sido súper bonito ver cómo, algo que, que nació de, de un sueño de, de, que, imagínense, eh, yo le decía a mi, a mi equipo también, recuerdo a mi, mis colegas acá de, 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 de la universidad, les decía, miren, si yo llego a montar esta empresa, este, yo los voy a emplear a todos, y entonces ha sido súper, súper bonito ver todo lo que, lo que hemos logrado. Y, todo esto, realmente, ha sido por esas fortalezas que, que siento que tengo en mí, y que me han hecho quien soy hoy, que es liderazgo. Esa, es una, eh, algo que llevo conmigo, es como innato, pero que me ha tocado, realmente también, este, este, aprender de otros. Yo siempre he buscado la manera de, de, de buscar coach de negocios, este, leer libros que me ayuden a, 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 a formar equipos. Entonces, la empatía también, a mí me dice que soy demasiado, demasiado, a veces, muy, muy empática, pero, eso ayuda porque, te puedes poner en la, en la posición de los, de otras personas. Y, hay muchos, líderes que a lo mejor no hacen eso, y, y pues, tú tienes, uno tiene que saber liderar también, entendiendo la posición de los demás. Y también, soy una ejecutora, no, o sea, me gusta soñar, pero, no lo dejo solo como un sueño. O sea, si me trazo una meta, lo hago. Y, y, y pienso que estas son tres fortalezas de las, de las que tengo. Y, pues, nada, creo que, eh, me puedo relacionar con la mujer maravilla y esos superpoderes, este, que ella tiene como el lazo de la verdad. Pienso que el lazo de la verdad siempre, este, tiene que estar por delante. Esto siempre lo tengo con, con mis clientes, con mi equipo, este, dentro de mi equipo de trabajo. O sea, siempre hay esa, o sea, eso es uno de nuestros valores. Estos brazaletes mágicos, yo creo que cuando estás emprendiendo y también, o sea, te vas a encontrar con miles de, de cosas, de, 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 de situaciones, donde me acuerdo que una vez a mí me dijeron, Ana, tienes que, en inglés dice, grow thick skin, que es crecer la piel más gruesa, ¿no? Para que las cosas no te duelan tanto, porque soy bastante sensible, ¿no? Y, entonces, yo siento que estos brazaletes mágicos son eso, como, como esa piel gruesa que, que me ha tenido que, que, que crecer, porque, pues, emprender no, no es nada fácil, como a veces puedan pintarlo. Y esa tiara de, de, que sirve como un arma, yo creo que hay que tener siempre, este, como yo digo, la mente enfocada, este, en, en lo que vayas a hacer. Tratar también de no mirar a los lados, ser tú, este, porque vas a, vas a encontrar con mucha competencia a los lados, o gente a lo mejor que no, que no quiere ver caras, eh, bonitas, ¿verdad? Entonces, siento que, que eso te ayuda. Y, bueno, este, y la, la habilidad de volar, la habilidad de volar es, es, eh, yo creo que eso es, para cualquier emprondedor, algo, este, eh, súper valioso, porque no, no sentirnos cómodos. Yo soy una persona que no me puedo sentir, o sea, como que, no me puedo, cuando ya me siento que estoy muy cómoda con algo, ya tengo que buscar algo más, y, y esa oportunidad de, de hacerlo, de volar, es lo que nos hace, eh, seguir soñando, y seguir adquiriendo conocimientos, y seguir progresando. Y, este, de verdad que, ese es un poco de, de mi historia, y quería darles también un poquito de, una introducción a, a, a lo que es el marketing digital, ¿no? Que, el marketing digital, realmente, este, son estrategias, son estrategias y digitales, que, las hacemos en línea. Hasta, a lo mejor conocemos el marketing tradicional, que, era lo que, radio, televisión, este, el periódico, a ver, esto, lo transformamos a, a la parte digital, ¿no? Y, ¿cuáles son esas, esas tácticas? Lo hacemos a través de, las redes sociales, este, con contenido, ¿verdad? Ya sea, ya sea gráfico, escrito, hacemos campañas de, email, de correo electrónico, ¿no? Donde, en fin, les, los mandamos a esa audiencia, que tenemos, este, esa base de datos. También está nuestro website, y, en ese website vamos a aplicar estrategias como el SEO, el SEO, blogs, este, y también tenemos la parte de PPC, que es, eh, pago por click, este, que son, este, publicidad digital, ya sea en Google, en Facebook, Instagram, entonces, todo es, esa, esa publicidad que les aparece, eh, cuando están, pues, sumergidos en, en la, en la, en el área digital. Entonces, ¿por qué es necesario, eh, por ejemplo, cuando, cuando yo lancé la compañía, imagínense, una, una compañía de marketing digital, digo, tenemos que tener nuestro website, o sea, tenemos que tener nuestras redes sociales, y ahorita les voy a comentar un poco más de eso, este, pero, ¿por qué es necesario tenerlo? Porque, realmente, este, esa es una de las claves de hacer el branding, de mercadear el negocio, ¿verdad? Entonces, y tenemos que tener en cuenta cuál es ese propósito de la marca, cuál es esa audiencia a la cual nosotros le queremos llevar. Y para ello necesitamos hacer ese análisis competitivo, tal como me lo dijeron a mí, Ana, eres una agencia de marketing, pero ¿qué te hace a ti diferente? ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué, o sea, hacia dónde te quieres dirigir? Así que, entonces, también tener un tono de voz de tu marca, este, por ejemplo, aquí ven que, en mi imagen, mis imágenes no son, este, las, las normales, porque para nosotros lo normal es fastidioso, de nosotros nos gusta ser originales, este, ser nosotros, y, este, porque eso nos hace únicos, y vamos a sobresalir. Entonces, ¿cuáles son esas cualidades y esos beneficios? Eso te va a ayudar al reconocimiento de la marca, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, está queriendo emprender, este, quiere lanzar su propio negocio, es importante saber por qué están haciendo lo que están haciendo. O sea, vayan a ese, a esos, a ese, pregúntenselo y hagan esa tarea, o sea, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son esos valores? ¿Qué eslogan le puedo poner? Entonces, siempre, por ejemplo, nosotros, los emprendedores, o sea, yo estuve en un momento, hace poco, antes de recibir los premios, que ya yo quería dejarlo todo. Yo decía, no, yo no puedo más con esto, esto es muy difícil, ya estaba a punto de tirar la toalla, ¿no? Y me acordé de esta parte, ¿no? Porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y me acordé, entonces, este, de las personas que estoy ayudando, o sea, porque ya no es Ana nada más, sino son nueve personas, personas con familias que están manteniendo a sus familias a través de estos, de este empleo, este, también, hasta mi propia familia, de la manera como yo los estoy ayudando, este, desde fuera, y todas esas metas que yo tengo. Entonces, recordar eso es, es importante, que siempre lo tengamos presente. También pensar quién es nuestra audiencia, quién es nuestro cliente ideal, quiénes le queremos llevar, porque eso nos va a ayudar a transmitir mejor el mensaje, ¿verdad? Saber qué problemas tienen, o sea, qué los motiva a comprar, dónde pasa su tiempo, porque a lo mejor pasa su tiempo en LinkedIn, y entonces, pero yo quise abrir un Instagram, y ahí es donde, no es donde realmente mi audiencia está, sino que tengo que enfocarme realmente en donde ellos están. Identifícalos, ya sea a nivel de demográficos, este, sus procesos de compra, documenta todo esa parte. Haz esos análisis competitivos, o sea, que te, que, algo que nos ayuda muchísimo, y que se lo preguntamos siempre a nuestros clientes, es que nos digan cuáles son esas marcas que a ellos les gustaría modelar, y no tienen ni siquiera que estar dentro de su propio rubro, o sea, puede ser otras industrias, y, ¿por qué? Porque eso ayuda, este, a que nosotros también, este, a nivel de, de marketing, y podamos ver qué es lo que el cliente tiene en mente. Entonces, ustedes también, oye, si hay cosas que les gusta, y, y, y les gustaría modelar eso, tómenlo en cuenta, y vean qué es lo que están haciendo, y qué están haciendo bien, y a lo mejor qué están haciendo mal también, y qué no están haciendo para que ustedes lo hagan. Enfócate en que te haces diferente. Esto yo no puedo resaltarlo más, porque, pues, ya saben, fue, yo lo aprendí por carne propia, o sea, este, por yo decir a, a, a mis clientes, este, igual, a veces uno, como está muy, digo, cercano a la compañía, a veces uno lo olvida, pero, siempre, ¿por qué empezaste tu negocio? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Qué te hace diferente a los demás? ¿Qué hace que tu producto o negocio se destaque? Este, ¿por qué es conocido tu producto? ¿Cómo puedes comunicarte mejor? ¿Cómo te interactúas con los consumidores? Y todo eso te va a ayudar. Y tener esta, como les dije, esa, esa brand voice, esa, esa voz de la marca, este, va, ayuda, y que la tengas consistente. O sea, tú no quieres estar formal en una red social y que entonces vayan, vamos a decir, vayan a tu, a tu website y tengas otro tono de voz diferente al del Instagram. Entonces, claro, siempre vamos a tener que adecuar a lo mejor el contenido dependiendo de la red social. De una manera, en Instagram es más visual y las fotos y esto, o los videos. Ya tenemos un TikTok donde, pero mantengamos ese, esa, esa, la voz de nuestra marca. Es como, no sé si conocen esta marca, pero es de, es Starbucks. Este, es una compañía de, 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 de café. Ellos venden café en los Estados Unidos, tienen una cadena. Y entonces, pero ellos tienen, fíjense, una consistencia de marca bastante, bastante grande y bastante sólida. Entonces, esto es una de las cosas que, que les, que les, que les, que les comento, para que si algún día decidan emprender, pues, ustedes puedan construir una marca sólida alrededor de su negocio. Este, creo que ya estamos, eh, creo que ya me pasé de los 30 minutos, ¿verdad? Si me pueden decir por ahí. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Entonces, esto se los, igual, si tienen alguna pregunta, yo voy a, a, a ponerles acá unas, tengo unas sugerencias, este, para que, yo les puedo mandar la, la presentación, ¿no? Pero ahorita, si quieres, nos vamos con las preguntas y, 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 y ya después les puedo mandar la presentación para que tengan toda esta información. ¡Wow! Gracias, Ana Carolina, por conectarnos desde tus vivencias con el reto del emprendimiento. Abriremos ahora el ciclo de preguntas para quienes desean crear dudas o comentar algo sobre el tema que nos acaba de presentar nuestra invitada. Para ello, pueden intervenir directamente solicitando el derecho de palabra con el líquido de la costumbre o por escrito a través del chat. Vamos por aquí. Muy inspirador tu presentación. Bueno, yo voy a hacer mi primera pregunta, que es, ¿qué tip de marketing sería oportuno para mejorar mi liderazgo? Ya, disculpa, ¿puedes volver a, a decir la pregunta? ¿Qué tips de marketing sería oportuno para mejorar mi liderazgo? Mira, una de las cosas que les recomiendo es que identifiquen dónde está esa audiencia, qué es lo que quieren lograr. Por ejemplo, yo ahora estoy utilizando mucho LinkedIn, ¿ok? Porque ahí es donde está mi audiencia. Y es resaltar también cualquier cosita que tengan. Nunca desaprovechen, por decirlo así, una oportunidad en el sentido de que celebren cualquier victoria. O sea, puede ser desde, mira, adquirí mi primer cliente, o llegué a esta meta, o me reconocieron por esto, o participé en esta charla, ¿cuál fue la experiencia en esta charla? Cuenten historia. Por eso, este, el storytelling es súper poderoso, porque vamos a conectar con las personas. Entonces, yo creo que el identificar la plataforma donde tú quieras, donde esté ese cliente ideal, donde esté esa persona con la que tú tengas, quieras, este, generar esa interacción, conectar, es súper importante, y hazlo a través, como te digo, aprovechando las oportunidades que se te presenten, y cuenta la historia. Cuenta la historia de la manera que puedas relacionarte con ella. Ok, aquí tenemos una última pregunta que dice, ¿qué te ayudó a mantener enfocada en los momentos difíciles? Mira, yo creo que es volviendo a esa meta, donde, yo digo, a mí me dijeron mucho, o no es que me dijeron a lo mejor mucho, no, toqué muchas puertas, sí, pero a la vez también hubo momentos que yo ni siquiera me atreví, porque a lo mejor la barrera del idioma, porque tenía un acento. Entonces, sin embargo, una de las cosas que a mí me ayudó fue también el buscar un entorno de personas que estuvieran alineadas también con mis valores, o sea, que me motivaran, que me incentivaran y creyeran en mí. Entonces, yo creo que eso es súper importante, que tengas un círculo de personas que te eleven, porque a veces podemos estar rodeados de personas que a lo mejor no están en la misma sincronía que nosotros y que pueden ser que sean hasta conformistas, y yo por lo menos, yo reconozco, en algunos momentos estaba así, yo dije, no, ya va, pero esta no soy yo, yo no me puedo quedar aquí, yo soy una persona que le gustan los retos. Entonces, es identificar también eso y mantenerte, vamos a decir, siempre pensando en el porqué, en el porqué iniciaste algo. Entonces, eso es algo que a mí siempre me ha ayudado. Muchísimas gracias, Ana Carmen. Bueno, mi gente, hemos concluido con este círculo de preguntas, agradecemos a todos por sus intervenciones, a ti también, Ana Carolina, te reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación en el RILA Online, de este certificado que ha sido enviado a tu correo electrónico. Realmente, muy inspirador todo lo que nos ha contado y muy merecido lo que tiene.